Saludos Estilocratas, saludos visitantes y amigos del canal, bienvenidos a Estilocracia. Y en esta cápsula hablaremos de cómo dejar de roncar. Sabemos que roncar es una tortura nocturna que invade a millones de personas. Tanto para los roncadores como para los acompañantes, representa un fastidio intenso. Por eso ahora te vamos a presentar algunos tips que te ayudarán para dejar de roncar. No te vayas, quedas de aquí en Estilocracia. Causas del ronquido Para tratar un problema, primero hay que identificarlo. Y en este caso, la base del problema es que al dormir, los músculos del cuello y la garganta se relajan. Eso hace que las vías respiratorias se estrechen, dejando menos espacio para que pase el aire. Y ese aire hace vibrar y sonar el tejido blando que queda colgando en ese espacio reducido. ¿Cómo evitar los ronquidos? Para evitar escuchar roncar a alguien, muchas veces se recurre a mover y sacudir al compañero de cuarto. Pero curiosamente, esos roncadores fortalecen los músculos de su garganta y se resisten en los movimientos bruscos. Pero hay ejercicios que evitan los ronquidos y se los vamos a decir cuáles son. Bien, ejercicios que evitan los ronquidos. Primero, ejercicios en el día en la boca-garganta. Para realizar estos ejercicios se debe, primero, presionar con la punta de la lengua al paladar y llevarlo hacia atrás. Segundo, se debe presionar toda la lengua contra el paladar. Tercero, se debe presionar la parte de atrás de la lengua contra el suelo de la boca y luego empujar la punta de la misma contra tus dientes. Cuarto, el siguiente paso consiste en abrir todo lo que se pueda la boca y decir A. Y cinco, por último, se deben utilizar los dedos para empujar las mejillas hacia afuera y masticar un alimento correoso como las pasas. Ejercicios en la nariz. Si el ruido proviene fundamentalmente de la nariz, se puede recurrir a una tirita nasal. Aunque parecen un simple trozo de cinta adhesiva, pueden ayudar a disminuir los ronquidos manteniendo separadas las fosas nasales. Ejercicios antes de dormir. La posición en la que duermes también puede influir sobre tu producción de ruidos. Si duermes boca arriba, es más fácil que tu lengua, barbilla y grasa y pies circundante se relajen y obstruyan las vías respiratorias. Así que lo mejor es tratar de dormir de costado. En algunos casos, la solución es perder peso, pues el exceso de tejido graso cerca del cuello puede terminar apretando las vías respiratorias y dificultando la circulación del aire. Bueno, pues ahora ya lo sabes, estimado estilócrata. Estas fueron las razones y los ejercicios para dejar de roncar y ser fiel al sueño y al compañero de cuarto. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima, Estilócratas. Muchas gracias. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Contáctenos al correo info.